Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa que dimos en llamar Seres Libres. ¿Por qué seres libres? Porque es lo que queremos, una sociedad de gente libre, no esclavizada, no silenciada, no oscurecida, no ninguneada. Y si estás ahí del otro lado y sentís que sos esclava, que sos esclavo de una adicción, cualquiera sea la adicción, la representación de la adicción, alcohol, drogas, porno, operaciones estéticas, comida, juego y todas las que están apareciendo, la tecnología, el celular, no podés parar de manejar, de hablar, de estar todo el día conectado. Bueno, te invito a que te quedes un rato, por lo menos, viendo el programa y veas qué te pasa con eso. El programa de hoy, el que vamos a ver hoy, va a hablar específicamente de un tema que lamentablemente también es muy común. ¿Por qué digo muy común? Porque todos los que beben, chupan, toman merca, fuman porro, toman pastillas y les pega, casi todos hemos manejado en algún momento en pedo. Casi todos, algunos han manejado puestos tomando cocaína o habiendo fumado. Y esto es un peligro, esto es un peligro al volante, es un arma al volante. La mayoría de los accidentes, o por lo menos una gran parte de los accidentes viales, tiene que ver con el estado alterado de aquel que maneja. Y a veces por ahí no sos vos el que choca, pero te choca uno que está en pedo o que está puesto. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a hablar del alcohol cero. Pero antes de entrar en esa parte del programa, te invito a que veamos cómo las redes, los medios de comunicación, muchas veces también, toman, y juego con la palabra tomar, al alcohol al volante. Cómo se habla, nos reímos de uno que está en pedo, de uno que maneja borracho, de uno que se desmaya al volante. Cómo nos reímos de eso, pero si cambiamos a veces un poco la mirada, ya no es tan gracioso. Vamos a este clip. Yo venía pesteando como un campeón, y bueno, ahí se me cruzó, no sé qué se me cruzó. ¿Qué tengo que hacer? Son palabras, mía. Ay, te gustó. Le encantó. Está en este auto, así de borracho, como lo pueden ver. Así de borracho. Así. Boludo, lo vamos a matar. Si lo matemos, lo vamos a matar. Boludo, boludo. Ahora sí, después de ver esto, que por momentos parece muy gracioso estar en pedo, pero el alcohólico ya deja de divertirse. La familia del alcohólico también deja de divertirse con los pedos o la borrachera de papá, mamá, de nuestros hijos, del abuelo, del tío que está en pedo, y nos parece muy gracioso. Esto ocurre de la misma manera con las drogas, que a veces parecen ser graciosas, pero lentamente empiezan a mostrar las garras y terminan siendo generalmente una tragedia para el adicto, para la familia. Como dije, vamos a meternos en un tema, para mí, muy común, que es quién no ha manejado en pedo, quién no ha manejado puesto. Los que manejamos y tomamos en algún momento, en general, yo lo he hecho y me parece que estaría bueno que en esta sociedad donde se caretea mucho, donde se miente y donde los adictos, que son los que no dicen, en general esconden sus verdades, empecemos a reconocer esto para debatirlo. Hace muy pocos días, el 13 de abril, se, de alguna manera, formó parte durante mucho tiempo de un debate, pero hoy ya es ley. ¿Qué? La ley de alcohol cero. Muchos votaron a favor, algunos en contra, en su mayoría votaron a favor, pero hubo nueve en contra. ¿Por qué votase en contra de algo que nadie debería, si está en pedo, si está con alcohol en sangre, manejar? Hubo gente que luchó para que esto fuera ley, familiares, y también Facundo Moyano. Y pido que escuchen esta charla, ¿desde dónde un político que hoy se abrió de ese espacio, de ese lugar de trabajo, que es la política, pero es de dónde alguien también puede generar cosas positivas para que la sociedad, por lo menos, en gran parte, se maneje mejor? Vamos a la primera parte de la charla que tuve con Facundo Moyano. ¿Por qué decís que sí a un programa como este? Primero porque me parece que el enfoque que le das es el correcto, lo hablás desde tu experiencia, por lo que me contaste, es la última instancia de tu recuperación, y me parece que el mejor ejemplo es el que uno da desde haberlo vivido. Realmente no pasé por problemas de adicción de ningún tipo, creo. Bueno, sí, siempre es un tema. Siempre hay algo que decís, che, me gusta esto demasiado, y hay una línea muy delgada, pero sí he tenido muchos seres queridos, amigos que han pasado por esto, y sé que es un infierno en muchos aspectos. El delito va de la mano de buscar ese canal de salida, que a veces no te permite actuar con raciocinio, con racionalidad, y bueno, es lo que vive el laburante, lo que viven los jóvenes, lo que viven los estudiantes, es algo que está al alcance de todos, ¿no? Se habla mucho a veces de tratar al adicto, o qué le pasa al adicto, pero no tanto a veces qué le pasa al amigo, a la pareja, a la familia. ¿Cómo se transita la adicción de un ser querido? Es difícil. Es complicado. A mí me pasó con un amigo, creo que nunca lo conté, salvo a Eva o algún amigo que lo conocía, con bastante amigo, muy amigo. Tenía acceso a todo, cuando digo acceso a todo, tenía mucha guita, tenía la posibilidad de todo. Dejé de hablar con él porque era imposible ya conectar, era imposible, porque se reía de cosas que yo no me reía, contaba cosas que no me generaban ningún tipo de reacción positiva, y me enteré, yo dejé de hablar con él en el año 2018. Intenté ayudarlo, es muy difícil porque está desvirtuada la posibilidad de ayuda en la persona que tiene este problema. Y en el 2020 me enteré que se murió, me enteré por las noticias que se murió. Sobre dosis o algo relacionado, sabemos. Un paro cardíaco, pero me imagino que por consumo de cocaína. Pero la verdad que lo que te causa es, primero, es, por un lado, digamos, lo positivo de todo lo malo que tiene esto, es decir, che, no es joda esto, no hay que joder con esto. Porque realmente produce lo peor que le puede pasar a alguien, que es perder la vida. No sé a qué nivel, no soy un especialista, pero digamos, te digo cómo lo viví yo. Y después, intentar acompañar o dar un mensaje positivo, más allá de no tener por ahí las herramientas para hacerlo, pero sí dar un consejo a algún amigo, che, no agarrés por acá, o con uno mismo. No, digo, no me meto con esto, digamos, si lo hice en algún momento por diversión, digamos, esto es algo que realmente me va a llevar por un mal camino, porque he tenido gente cercana que ha terminado mal. Gracias Facundo por sumarte, por venir, por aceptar la invitación, y por hablar de este tema que para mí es un tema transversal, es un tema que nos compete a todas, a todos. ¿Por qué digo esto? Por ahí, como dije antes, no sos vos la persona que está en pedo, que está borracha o puesta al volante. Pero quizá vos, que no tomaste nunca una gota de alcohol, vas cruzando con tu hijo o tu hija de la mano, y el que está en pedo, el que está borracho, como no vio el semáforo, te atropella y mata a tu hijo. O te mata a vos, mañana, pasado. Por eso digo, es transversal. Facundo en un momento hablaba de un amigo adicto y decía, tenía guita. Esto también es interesante porque lo decimos todo el tiempo acá en el programa. Esta no es una enfermedad, la de la adicción, que la padecen los negros, los rubios, lo padece cualquiera. El negro y el rubio. El judío y el católico. El macrista y el kirchnerista. El rico y el pobre. ¿Por qué aclaro esto? Para que dejemos de tirar la pelota afuera. Para que nos hagamos cargo de una vez, si es que podemos, de en este tema ir de la mano. Si no, no se sale de acá. No se sale de las adicciones sin ayuda. Tampoco se sale de situaciones tan complejas como la que se está viviendo en este país, en relación a las adicciones, de un solo lado, se sale dándose la mano, encontrándonos. No al sabor del encuentro, lo digo todo el tiempo, sino el verdadero encuentro. Eso es lo que necesitamos. Gracias Facundo. Y vamos a la segunda parte ahora de la charla que compartimos hace unas semanas. Lo grabamos hace unos días antes de que sea ley, alcohol cero. Y quiero saber, para vos, que venís remando, gestionando, proponiendo, peleando, qué significó este pase de... Mirá, pase. Justo hablando de la palabra pase, cuando hablamos de drogas y de alcohol. Pase cero. Pase cero. ¿Qué fue pasar de ese lugar, que era remarla, gestionarla, a esto que es una realidad? En realidad, los que la reman son los familiares. Yo siempre se los digo, estuve con los familiares el otro día, si bien me agradecieron por darle impulso, son los que están permanentemente en la lucha y que tienen una subjetividad, que es la pérdida de un ser querido. La verdad que es motivo de celebración. A ver, una norma de forma aislada no resuelve una problemática tan profunda, cultural, que existe en la Argentina, que es, bueno, las tragedias y las muertes por siniestros u hechos viales. Pero la verdad que es una bisagra para mí, que nos permite abordar el tema desde toda la complejidad y desde toda la integralidad que tiene. Porque a partir de esto decir, bueno, ahora ya le dijimos a la sociedad, el Congreso de la Nación, y todos los que peleamos por esto, le dijimos a la sociedad, si tomaste estupefaciente o tomaste alcohol, no podés manejar y no podés especular si es un pase, si es una copa de vino, dos copas de vino, no, no podés tomar. Y ahora, bueno, viene el control, la supervisión, la fiscalización, y viene todo lo que después tenemos que incorporar. El que se niega a hacerse la alcoholemia, penalización, el que tiene más de determinado porcentaje, penalización, más allá de que no cometa un siniestro o lo que sea, penalización, porque vos sabés que no podés tomar. Ahora sabés que no podés tomar ni una copa, sabés que no podés tomar absolutamente ningún tipo de droga. Entonces, eso es algo para celebrar. ¿Qué fue encontrarte con aquellos que fueron víctimas, que si esto hubiese ocurrido antes, llegar al colcero, a la ley, posiblemente hubiésemos ahorrado llantos, hubiésemos evitado dolores, tragedias? ¿Cómo fue el encuentro con ellos? La verdad que fue emocionante para todos, ¿no? Varios, por supuesto, expresaron su emoción y lagrimearon. La verdad que yo también conmovido, porque lo que yo les decía y que muchos coincidían es que todos podemos ser familiar de víctimas de un siniestro vial. O de víctimas de una adicción que te lleve también a la muerte. Entonces, la verdad que es un mensaje más que importante, y es para seguir luchando. Hagamos que no existan más familiares de víctimas viales de los que hay, por consumo de alcohol, por consumo de drogas. Hagamos eso posible. Aprovechemos este impulso que hay, que finalmente, después de tanto tiempo, que es cierto, o sea, pero no podemos tampoco detenernos en por qué se tardó tanto. Ya está, se hizo. Los legisladores, bueno, yo no lo soy más porque renuncié hace dos años, pero somos herramientas. Por eso digo, la lucha no es mía. La lucha es de los familiares que me llevaron esta problemática y yo la plasmé en un proyecto de ley. Que lamentablemente no pudimos modificar el Código Penal. Modificamos la ley de tránsito. Pero es un avance, es un mensaje. Ahora hay que ir por todo lo demás. Acá no se está diciendo, ley seca no se toma. Acá lo que se está diciendo es, si vas a manejar, si tenés un vehículo a cargo y tenés la responsabilidad de manejar, no tomes. Porque está comprobado que muere gente. Muere el que conduce, muere el que transita. Y tenemos la franja etaria de 15 a 35 años que es la principal causa de muerte. Escuchándolo a Facundo y agradeciéndole nuevamente la claridad y que se haya hecho eco. Y van a ver cómo la palabra eco hoy va a tener mucha presencia dentro del programa. Por el Colegio Ecos. Por la tragedia del Colegio Ecos. De los chicos y chicas del Colegio Ecos. ¿Por qué digo esto? Porque Facundo hizo eco, se hizo eco, del pedido de un montón de madres, de un montón de padres, de un montón de familiares que habían perdido y que transitaban con dolor su vida. Y hoy vamos a ver dolor en el presente por un accidente del pasado. Entonces, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser víctimas podemos estar nosotros llorando lo que hoy nos parece gracioso y hasta a veces ridículo que alguien nos diga no pueden manejar si están en pedo. Estamos en pedo al no darnos cuenta de la peligrosidad del asunto. Gracias, Facundo. Vamos a ir a la tercera parte de la charla que compartimos hace unas semanas. Uno escucha la palabra ley y decís, listo, esto ya es ley. Ahora, en la ejecución, sos igual de positivo, tenés la esperanza de que esto se ejecute y se lleve adelante y se regule con la seriedad del caso, que la seriedad que el caso merece. En principio no. A ver, sí soy positivo que en un proceso donde todos sigamos insistiendo en el cumplimiento de la ley y en la fiscalización y en el control y en la inversión, porque acá esto depende de guita y de voluntad política, que la guita no tiene que estar acá, la guita tiene que estar en prevenir las muertes, que por eso son hechos o siniestros virales y no son accidentes, porque se pueden prevenir que yo ponga tecnología en los vehículos, no sé, de transporte público para los sensores de distancia, para el detector de suenes o alcoholímetros dentro del transporte público, para que, como pasa en muchos camiones que tienen tecnología incorporada, que si el que maneja tomó, está acá, y no sale directamente, no arranca, obviamente. Pero ese es el paso que viene para vos, digo, para poder aprovechar la ley, digo, aprovecharla y llevarla adelante con seriedad, es, bueno, una inversión en esto. Sí, sí, sí. Ese es el paso que viene. En el transporte público hay proyectos, hay proyectos de mi autoría, hay proyectos de otros diputados, de otros legisladores que también apuntan a esto. Digo, la tecnología existe. Hay varios países que la producen, entre ellos Israel, Argentina está en condiciones de producir esta tecnología, ¿no? Alcoolímetros dentro de la cabina del conductor, ¿no? Para el transporte de pasajeros, para el transporte de cargas. Y esto no es ponerle una presión, ¿no? Porque el transportista tiene una responsabilidad. Sí. El que transporta pasajeros tiene... Treinta personas. Cien tipos, o sea, o el que maneja un avión, digamos, está en la misma situación, un piloto, digamos, un transportista de cargas, la misma situación. Que no tenga que, para bancarse, después están las horas del sueño, ¿no? Que para bancarse determinada cantidad de tiempo horario, toma algún tipo de sustancia, y con eso puede durar, no sé, 18 horas manejando. Sí. Está mal. Terrible. Y esto pasa. Claro. Esto pasa. Y de verdad, para mí, que yo manejé borracho, tuve accidentes a los 18, a los 22, perdí amigos tomando merca, y borrachos volcaron, se mataron y mataron a cuatro más, lo cuento un montón de veces. Digo, esto, vuelvo a decir, ojalá hubiese venido antes, ojalá se hubiese regulado seriamente antes, pero bueno, para lo que viene, para mí es fundamental. Así que gracias, Facundo. A vos, a vos. Venito con agua nuevamente. Bueno, dos veces. Gracias. Como vieron esta charla que tuve con Facundo, a quien le agradecemos de Seres Libres, la confianza y la participación, fue grabada en dos partes. La primera parte, que fue el primer bloque que ustedes vieron, fue antes de que se sancionara la ley. Por eso vino una segunda vez, ya con la ley sancionada, y también con la necesidad de contar, desde acá, poder profundizar este mensaje, para que vos, que estás ahí, y que por ahí decís, ah, no sabía que hoy no se puede manejar, si tomé, si fumé, si estuve tomando merca. Bueno, a nosotros, los argentinos, nos gusta a veces pasar por encima de las leyes. Después pagamos las consecuencias. Y como digo todo el tiempo, este es un programa que no tiene una bandera política, porque acá se muere el kirchnerista y se muere el macrista. El que toma, el que se está picando, el que se está inyectando, se va a morir. Los adictos tienen un final trágico siempre. Y este programa lo quiero dedicar a mi amigo, que hoy no está en esta tierra, en este planeta, Mariano, que volcó hace un montón de años, en pedo, tomando merca, fumando, y riéndose, junto a otros cuatro. Para ustedes es este programa. Y ahora, en la segunda parte del programa, vamos a tener una charla. Yo, hace muchísimos años, que los conozco, a la gente de Conduciendo a Conciencia, los padres y madres, de los chicos y chicas del colegio Ecos, que hace ya 17 años se van a cumplir, lamentablemente, volviendo de un evento hermoso, que era de un evento solidario, en el impenetrable, en un accidente, con un conductor alcoholizado, perdieron la vida. Para todos esos hijos, todas esas hijas, es también esta charla, que yo con muchísimo amor, también con muchísima conciencia, y con muchísimo agradecimiento, a todas las madres y los padres, ¿por qué estamos mostrando estas imágenes? Porque esto es lo que no queremos ver a veces. Esto, lamentablemente, es el final, de la desconexión, de la falta de comunicación, y también, de la falta de respeto, de mucha gente, sobre ciertas leyes, que lo que están intentando hacer, en este caso, es cuidar, es cuidarnos. Gracias, Alba, en tu nombre, vamos ahora a la primera parte, de la charla, con Alba, pero gracias, porque en tu nombre, yo estoy hablando con todas las madres, y los padres, que han perdido hijos, o hijas. Vamos a la primera parte, de la charla, con Alvita, de Conduciendo a Conciencia. ¿Qué te pasa a vos, como madre, y vos también, quizá hablan, los otros papás, ¿no? Todos los papás y las mamás. Intentaremos. Cuando ves que, aún hoy, se sigue manejando borracho, aún hoy, se sigue manejando inconscientemente, después de tantos años, y de tanto dolor. Me pasa mucha impotencia, la verdad es que creo que, hace ya esos 16 años que salimos, que creo que lo que necesitábamos, era advertir, a la ciudadanía en general, y a los jóvenes en particular, que estaban en riesgo, por muchas razones, la seguridad vial, es un tema bastante complejo, entre otros, cuando se conduce, después de haber consumido sustancias o alcohol. Y hoy todavía, nos da esa impotencia, de decir, ¿cómo hacemos, Gastón? Y ahí te voy a preguntar a vos, y quizás ustedes nos ayudan, ¿cómo hacemos para comunicar esto? Sobre todo el alcohol, que está tan instalado en nuestra sociedad, tan permitido, tan marketinizado, no sé cómo se dice, y bueno, por ahí todos accedemos a eso, todos nos puede gustar, y lo podemos disfrutar. El hecho es que nosotros queremos advertir, que ese disfrute puede ser, pero pensando primero, cómo voy a volver a casa. Ustedes no están porque sí, haciendo esto, vos no estás porque sí, vos no fue que a vos te despertó, ver el dolor en otra familia, vos transitaste, y transitás una situación muy dolorosa. Sin duda. Para que el que todavía no entiende, o porque no perdió un ser querido, o porque no perdió un miembro de su propio cuerpo, ¿dónde queda el dolor de perder a un hijo, a una hija, a un ser querido? ¿Dónde se aloja? Yo creo que el dolor, se aloja en todo lo que uno es, Gastón. Yo creo que hasta el cuerpo, que hasta nuestro cuerpo, se aloja el dolor. Y los primeros meses, o el primer año, los primeros dos años de duelo de un hijo, creo que en la mayoría nos pasa que el dolor nos atraviesa todo, el alma, el cuerpo, los proyectos, los sueños, nuestros vínculos. Yo ya no creo, no tengo dudas, de que no volvemos a ser los mismos. ¿Qué sentís que desde los medios de comunicación podría generarse como compromiso para que esto, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser, forme parte de la esencia de la comunicación? Mira, y vuelvo a tomar ejemplos o cosas que también he escuchado acá. Yo creo que necesitamos convocarnos a un acuerdo, a un acuerdo de toda la ciudadanía, de toda la sociedad. Y eso incluye los medios de comunicación, sin duda. También incluye a la salud. A nosotros nos pasa y nos hemos dado cuenta que hasta los propios médicos no son conscientes de cómo el consumo de alcohol o de algunas sustancias legales, o sea, de drogas legales, pueden afectar las funciones cognitivas para el momento de conducir. Que las empresas también se hagan cargo de esta comunicación. Acabo de leer unos datos que son terribles por lo trágicos y por lo dolorosos. Los hechos de tránsito, los accidentes de tránsito, son la primera causa de muerte en personas jóvenes en este país. Las estadísticas no son muy claras, pero se habla de 22 muertes por día. 22 muertes por día relacionadas a accidentes de tránsito. Es una locura que todavía tengamos que hacer un esfuerzo para hacer entender que si estás en pedo no tenés que manejar. Si estás fumando sustancias que te alteran, por lo menos, las reacciones, si estás tomando merca o cualquier otra sustancia, no manejes. Digo, tomaste un Uber, un taxi, hacé algo, o andaste en bicicleta, que también te va a costar manejar. Digo, esto también es para mostrarnos que no siempre, lo digo hasta irónicamente, las sustancias nos están generando cosas positivas. Vamos, y agradezco enormemente, Albita, te quiero, los, y las quiero, a todos los padres y las madres que desde hace un montón de años, 17, vienen generando conciencia desde su dolor. El dolor, en lugar de generarles odio, bronca, les generó la necesidad de generarnos una apertura, conciencia a nosotros, que quizá estamos mucho más ciegos. Vamos a la segunda parte de la charla que tuve con Alba. Hay algo que para este programa que también trabaja principalmente en la prevención, ¿por qué? Porque después es más difícil el trabajo con aquel que ya probó Paco, es mucho más difícil decirle, che, vení. Esto le puede ocurrir literalmente a cualquiera. Literalmente a cualquiera. Segundo, es el cambio de vida. Claro, porque además vos pensá que en el espacio público es algo que compartimos, por eso también lo construimos entre todos. Compartimos si no sabés con quién. O sea, la mala decisión de aquel que decide salir a conducir después de haber consumido o sea lo que sea, no solo lo afecta y lo pone en riesgo, sino a quien también está en ese espacio en ese momento. Hace dos o tres días, unos días, hubo un colectivero que chocó y que dio positivo de cocaína. Cocaína, sí. O sea, yo que consumía cocaína sé que no hay ninguna manera de consumir y manejar mejor. O sea, lo sabemos. Y si después la misma política no asume su rol. Ni la política ni las empresas. Ni las empresas. Acá tiene una responsabilidad enorme. nosotros hemos denunciado esto. Sabemos hace muchos años como lo saben las empresas. Y a quienes controlan las empresas porque acá están involucrados por supuesto la CNRT que tiene que controlar y tendría que controlar más. A nosotros hasta hemos recibido y nosotros las hemos publicado o compartido denuncias hasta anónimas de los propios choferes porque ellos se dan cuenta del riesgo que ellos tienen para sí mismos. Ellos también quieren volver a su casa. Claro. Pero por ahí por distintas razones que yo no soy quien para juzgar ni analizar pero se ven involucrados en el consumo de cocaína o de algunas drogas legales o hasta por ejemplo nos han dicho me hacen manejar igual y está con medicación que clara chiquitito así porque además está muy chiquitito no debería hacerlo. O sea acá no hay ignorancia de parte de las empresas realmente no la hay y de parte del Estado tampoco. Ojalá solamente fuera cuando digo ojalá lo digo hasta irónicamente el alcohol o las drogas o las drogas legales o las pastillas. Yo voy manejando voy por la Lugones y tengo 800 millones de publicidades mientras yo manejo ¿por qué está una publicidad en una avenida rápida? Estarían prohibidas. Claramente porque digo me distraen cuando yo tengo que estar acá tengo un cartel que me dice no al celular y ahí voy. Hoy esto el celular es tremendo porque a mí se me va y tengo que hacer el esfuerzo en medio de la locura diaria del vértigo no agarro el celular y hago un trabajo que lo estoy llevando adelante pero el celular hoy es una droga La distracción es el celular es sin duda que estamos es otra esclavitud el riesgo de esa distracción de esos segundos que yo digo solo mando un ok en el whatsapp esos segundos si voy a 60 kilómetros a 40 kilómetros hago 100 metros a ciegas totalmente que por favor se cuide que se cuide a sí misma a sí mismo y cuide a los suyos y que sea activo en eso tanto para sí mismo el imponerse ciertos compromisos que quizás nosotros convivimos con ciertas conductas que son inseguras y nos cuesta cambiarlas pero además comprometer a los demás a ver ayudémonos entre todos a recordarnos que si hoy elijo volver a tomar y sé que voy a manejar bueno estoy asumiendo un riesgo demasiado alto y que lo comparta que se hable que hablemos de esto que lo gritemos fuerte que haga las preguntas que tenga que hacer a nosotros a quien sea y que le exija también a quienes son responsables al Estado a las empresas a los medios de comunicación a los adultos a los educadores o sea que esto me parece que es un trabajo biscolectivo cuando hablamos de lo colectivo me pensé que esto tiene mucho que ver con eso gracias por la charla brindemos con agua gracias brindemos con agua gracias a vos por todo lo que haces de verdad y a tu equipo gracias gracias Alba querida por la constancia por la presencia y por la por el amor puesto en todos estos años como dije antes el amor está venciendo al odio en un montón de lugares y la información la comunicación y el compartir el mensaje también es una forma de vencer el odio de seguir proponiendo amor que si estás ahí te cuides no consumas y si vas a consumir porque no lo podés evitar por lo menos no te subas a un auto y conviertas el auto en un arma que va a terminar con la vida muy posiblemente de un montón de gente que por ahí no toman no consumen así que gracias y como este programa nosotros lo hacemos entre gente como yo yo no soy un especialista yo soy solo una persona que tomó alcohol durante un montón de años porro fumó durante un montón de años y merca un montón de años y llegué a lugares muy tristes en relación a mi vida yo no lo estudié lo padecí pero hay gente que sí estudia hay especialistas que también se suman a seres libres y que nos dan otra mirada acerca del asunto vamos a este clip con especialistas hablando de alcohol cero de alcohol al volante de las adicciones vamos alcoholizados el alcoholizado incrustó su auto contra una vivienda fue atropellado por un conductor ebrio que además chocó a otro auto un conductor irresponsable 0,5 gramos de alcohol en sangre que es lo que aparece otra vez alcoholizado al volante no puede ni hablar es la alteración del estado de conciencia acompañó a muchos familiares de víctimas recién antes de entrar acá estaba hablando con un papá el papá de lorenzo su chiquito tenía 11 meses y en un hecho vial muere lorenzo entonces el padre recién me estaba diciendo que no sabe cómo seguir adelante está en el medio del juicio por un conductor alcoholizado cuando hablamos de un consumo responsable cuando hablamos particularmente de la palabra responsabilidad significa que podamos responder sobre nuestros actos para poder responder sobre nuestros actos tengo que tener información sí o sí entonces a la hora de tomar una decisión y decir bueno voy a vincularme con una sustancia de una forma responsable es imposible que eso suceda si no hay información si nosotros no nos cuidamos nuestros chicos no saben cuidarse no aprendieron a hacerlo si ven que nosotros nos cuidamos nuestros chicos cuando están sin nosotros se cuidan porque nos imitan nos copian y cómo nos cuidamos teniendo en cuenta cuánto alcohol tomamos siendo consecuentes realmente con que si tomamos alcohol no conducimos un vehículo muchas personas están dejando mucho tiempo mucho dinero incluso su vida a través del consumo de sustancias y todo es por la desinformación el mensaje que me gustaría dar después de estos 20 años de estar con con mi hijo en una pancarta la carita de mi hijo en un en una pancarta que se va destiniendo que se va despegando que que se va cambiando con el tiempo es que cualquiera puede estar en mi lugar cualquiera puede estar con la imagen de su hijo de su marido de su hermano así en una pancarta entonces lo que he estado tratando de hacer es de que comprendan este mensaje ¿no? cuando conducimos cuando salimos a conducir nos podemos convertir en un asesino al volante tenemos que respetarnos la palabra principal es el respeto si entendemos y comprendemos lo que significa el respeto a la vida entonces vamos a poder salvar a muchas vidas más vamos a poder evitar estas muertes que son evitables y prevenibles estaba viendo el video este clip y agradeciéndole a Sol Ferreira a Carlos Damín y también a lamentablemente Kevin Sedano no está más Kevin Sedano como bien decía Vivian Perrone se va perdiendo hasta el color de esa foto de esa pancarta pero Kevin está presente porque tristemente lo digo termina siendo un símbolo nace Madres del Dolor donde un montón de padres como recién contaba Vivian un padre que pierde a un hijo de 11 meses para vos también es este programa cómo puede ser es tan loco que no entendamos que si tomamos no nos podemos subir al auto porque vamos a terminar con la vida por ahí la nuestra no tenemos ese esa suerte que nuestra vida siga presente siga viva pero vamos a terminar con la vida de un pibe de 11 meses de 14 años como el caso de Kevin en esta última parte del programa quiero que escuchen el testimonio de Sabrina Sabrina forma parte hoy de Madres del Dolor ¿por qué? por su dolor ella acude a Madres del Dolor que es un espacio evidentemente abierto donde los padres y las madres que no saben a dónde acudir después de un accidente de este tipo encuentran ahí un espacio de contención y de lucha también y de comunicación les pido por favor que vean esta charla que tuvimos con Sabrina Lucas y yo vivíamos juntos éramos nosotros dos si bien él tiene su papá nosotros estábamos separados desde que Lucas tenía tres años así que él se veía los fines de semana con la familia del papá y él vivía conmigo éramos siempre los dos los dos para todos después él decidió irse a vivir con la novia que fue el último tiempo y nos agarra la pandemia cuando nos agarra la pandemia bueno como toda madre corriendo llevándole comida que no le falte nada para que no tenga que salir Lucas aprovechó ya que tenía su moto así fue que él trabajando como delivery este hombre que hoy está imputado en la causa lo atropella a más de 100 km por hora 100 km por hora le da de lleno Lucas cae para un costado el hombre sigue y choca contra la esquina de serrano lo que cuentan los testigos bueno es esto que Lucas quedó tendido en el piso la moto voló siguió y que este hombre no se acercó nunca a Lucas es lo que más me lastima que este hombre no haya tenido registro de que mi hijo estaba tendido en el piso y no sintió nada la pericia la pericia arrojó que él venía con 1.9 de alcohol 1.9 de alcohol a más de 100 km por hora con cocaína y cannabis para mí falleció en el acto espero que no haya sentido dolor él tenía muchas ganas de irse a vivir con la novia solos porque vivían con los abuelos de ella su intención ahorrar plata para poderse ir a alquilar él quería sinceramente tener una familia con su novia muchas veces me lo decía ahora cuando tenga mi hijo me lo vas a cuidar vos mientras nosotros salimos te toca cuidar al nene y pensar que nunca voy a llegar a eso la verdad a mí me mata me mata era mi único hijo y a mí me dejó este hombre me dejó sin nada sigo conmoviéndome la segunda parte que van a ver ahora es terrible en ese sentido porque digo nosotros estamos hablando acá de gente que hoy ya no está yo nombré a Mariano un amigo mío nombramos a Kevin nombramos a Lucas nombramos a Lorenzo seguramente si vos perdiste un familiar sabés de ese dolor entonces uno desde este lado quiere agradecer yo quiero agradecer a Madres del Dolor quiero agradecer a Conduciendo a Conciencia y quiero agradecer también a gente que nos acompaña desde hace tiempo haciendo que esto sea posible seres libres a la provincia de Buenos Aires a la provincia de San Luis al municipio de Moreno gracias a CETRAC gracias a Vencer para Vivir gracias y a Cuarta Opción gracias pero no solamente en nombre de seres libres en nombre de todo el trabajo que están haciendo desde hace un montón de tiempo tratando intentando y mostrando que hay un camino de salida de superación y a través de la comunicación haciéndole entender a la gente que no está viendo lo que tienen que empezar a ver o lo que pueden empezar a ver vamos a la segunda parte de la charla que compartimos con Sabrina la novia de Lucas como dije antes estaba muy en contacto con él y al no responder a los mensajes ella se preocupó activó el teléfono y vio que el teléfono de él estaba en el hospital y ella fue la que me llamó por teléfono y imagínate lo que es para una persona de 18 años que tenía ella en ese momento darme la noticia a mí como madre y decirme que mi hijo había muerto yo estaba mirando la televisión me levanté no podía entender nada de lo que había pasado recuerdo que grité empecé a correr por toda la casa daba vueltas giraba no sabía no sabía qué hacer en ese momento que estaba en pareja mi pareja me dijo vamos nos subimos a la moto y nos fuimos nos fuimos al hospital cuando llegué solo vi a él con ella recostado y ella al lado y pensé por dentro está bien está ella ahí está bien pero cuando llegué no era así no era así aparte recordar el rostro de mi hijo sucio de la mugre de la calle de haber rodado encontrar la ropa cortada porque le tuvieron que poner todo lo que es para el corazón y esas cosas para revivirlo y ver a tu hijo así es muy triste yo me recuerdo cuando le di la vida a mi hijo ese momento de haberlo encontrado de haberlo visto y de haber y lo comparo con esto y es no quiero recordarlo me duele recordarlo porque mi hijo no era eso que yo vi pasaron dos días en familia con mi hermana nos pusimos a pensar a quién podíamos llamar a qué se hace en estos casos y nos acordamos de Vivian Perrone fue automático nos comunicamos con ella ella enseguida me atendió me contuvo gracias a las Madres del Dolor y a muchas otras madres que se acercan y que lamentablemente nos tenemos que conocer de esta manera y somos un montón nos contenemos nos ayudamos nos da mucha bronca no voy a negar que nos enojamos un montón con la justicia que no no acompaña en muchos casos no acompaña ese hombre se subió a su coche siendo abogado sabía de leyes no es que era un desconocido de las leyes y se subió a su coche pudiendo haberse tomado un Uber o un taxi u otra cosa eligió subirse a su auto drogado borracho y no le importó nada nada le importó ni la vida de mi hijo ni la vida de nadie lo que siento es que acá en Argentina se tiene que dar penas más correctas digamos o sea una pena o sea el juez más allá de hacer su trabajo tiene que ver a la familia tiene que ver el destrozo que se hizo en nosotros porque yo no soy la misma que hace tres años atrás o sea la persona que era la madre de Lucas se murió ahí o sea yo soy una sobreviviente de eso y yo trato de hacer con mi vida lo que puedo para ayudar a los demás para demostrar que se puede estar acá y se puede ayudar y que la vida lamentablemente sí se nos corta ahí pero no se nos termina para nosotros con el amor que tenía mi hijo por la vida yo no puedo ser egoísta y decir bueno me voy y me mato yo tengo que seguir viviendo por él y por las personas que lamentablemente siguen viniendo atrás y si los jueces no ponen penas ejemplares esto va a seguir sucediendo lamentablemente no tenemos conciencia sabemos que existen las penas sabemos que existen las leyes pero no se cumplen cuando pasas por esto sinceramente no sabes qué hacer no sabes a dónde recurrir y como primeramente yo ofrezco a mi persona a madres del dolor y a cualquier madre que haya pasado por esto madre o padre porque hay muchos padres también que van a encontrar en nosotros la fortaleza para seguir adelante que no se queden con esa angustia que busquen ese apoyo porque realmente el que está de este lado es el que realmente puede dar una mano nosotros decimos que este no es un lindo momento para conocerse que es horrible conocerse de esta manera pero que gracias que nos tenemos porque si no nos tendríamos nos habríamos que hacer gracias gracias Sabrina por compartir tu dolor y también por compartir tu visión porque Madres del Dolor aparece como un espacio de encuentro como dije antes vos podés hacer tu consulta si acabás de padecer de sufrir algo parecido el accidente de un ser querido podés consultar y esa consulta es gratuita los abogados que acompañan que colaboran no cobran por hacerlo ¿por qué decimos esto? porque lo primero que siente una persona una persona adicta es soledad es desamparo es con quién lo hablo cómo hago lo que padece una familia después de un hecho como estos que acabamos de escuchar también es ¿a dónde voy? ¿cómo voy? ¿contra quién voy? ¿con quién voy? este programa está hecho para que vos no te sientas más solo para que no te sientas más sola entonces empezar a encontrar que esto es una red yo lo pienso todo el tiempo ¿no? las redes pueden ser para cazar con zeta animales personas encarcelar encerrar y las redes bien puestas sostienen una caída frenan una caída si estás cayendo y te estás por dar contra el suelo la red puede salvarte la vida estas son las redes esto es empezar a unir asociaciones fundaciones personas municipios gobernaciones que trabajan para salvarte la vida para hacértela a veces hasta también más fácil entonces no te quedes solo no te quedes sola con esa sensación compartila que es un poco el objetivo de este programa también desde que lo iniciamos que es desestigmatizar aquel que está consumiendo aquel que se siente perdido con sus enfermedades y en el caso de víctimas también es decir juntate con gente que ya ha padecido como si también sos familiar de un adicto empezá a acudir a los grupos entrá en www.sereslibres.org esto es más que un programa esto es un una multiplataforma esto es un movimiento también de gente que quiere dejar atrás la oscuridad el encierro la esclavitud y empezar a vivir una vida más libre en todo sentido porque ya cerrando el programa hace un rato sol ferreira hablaba de las presiones y albita también de la necesidad que tenemos de estar todo el tiempo presentes de mandar un mensaje de contestar de hacer una transferencia de ver cuántos likes tenemos y además como argentinos lo hacemos mucho ya sabemos más o menos dónde están las cámaras entonces si bajo el celular paso la cámara vuelvo a agarrar el celular o ya sé dónde está el lugar donde me hacen el análisis la prueba de la alcoholemia entonces no paso por ahí tomo fumo me pongo un par de pases y voy por otro lado tenemos que reconocer eso porque si no estamos más complicados aún siempre esquivando el problema o pateando la pelota para más adelante gracias por estar ahí gracias por acompañarnos gracias por hacer presente este programa que es presente no es ni pasado ni futuro es presente para mejorar nuestro futuro gracias nunca más esclavas nunca más esclavos seamos seres libres nos vemos el humor a mí me ha salvado el problema es cuando no lo tengo cuando me asusto cuando tengo miedo y de repente caigo en un lugar le digo chau no tengo a nadie cerca ni soy capaz de levantar la mano a vos te hablo que tal vez no conoces todo lo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires para garantizar el derecho a la educación a la salud a la seguridad y todas las obras en caminos, rutas y viviendas este es el camino que nos va a llevar derecho al futuro entra a gba.gov.ar y conoce más brazos abiertos a disfrutar a las oportunidades a aprender a emprender a todo esto y a mucho más siempre brazos abiertos Buenos Aires Ciudad quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses una aceituna quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo mi consumo empezó a partir de querer pertenecer a la esquina y ahí empecé a consumir cocaína a partir de los 18 años hoy ya llevo 9 meses de recuperado y 20 meses limpio de sustancia si en este momento te encontrás en consumo dejate ayudar sentí la naturaleza volvé a conectar con vos encontrá tu destino en vivisantafe.com en todas con vos gobierno de santa fe ¿tus encías sangran con el cepillado? ¿tus encías sangran con el cepillado? 4 veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías probá Parodontax Complete Protection en San Juan con grandes oasis productivos potenciamos la agua